Claro que sí. ¿Tienes el chip? Afirmativo. Ahora que hago conmigo. Destrúyelo. Pero guarda ese oso dorado. Probablemente tenga algo de valor. ¿Viniste, mamá? ¿Viniste? ¿Viniste? No lo cogí a poner el tipo de calidad de la piscina con mi familia. ¿Piscina? ¡Qué delicia! No vi siquiera siento los dedos de los pies. ¡Viniste, mamá! ¿Qué es esto? No creo que fuera un cariño. No quería la única cosa para encontrar. ¡Me encanta! ¿Qué tal? ¿Viniste, mamá? ¿Viniste, mamá? ¿Viniste, mamá? ¿Viniste, mamá? Gracias, mamá. ¿Viniste, mamá? 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 And a great afternoon to you all, ladies and gentlemen. Patricio here, your cruise director. Just to let you know, your room, your stayrooms are now ready and available for you to make yourself cozy and comfortable and settle in to your new home for the next several days. Once again, welcome on board, our Royal Caribbean's Majesty of the Seas. We invite you to head on over to your staterooms and make yourself cozy and comfortable.